No me dan ganas Y no digas nada que así es mejor En cualquier momento pierdo control Y ya no está lejos, la veo venir De esta tormenta nadie va a sobrevivir Se aproxima la tormenta y no te das cuenta No te das cuenta que vienes a ti Vienes a ti, vienes a mí Me quedé en tu presencia Más de la cuenta, más de la cuenta Y voy a morir, ahora voy a morir Por ti El amor mata y no hay que ser sabio Para saber que hay veneno en tus labios No puede ser que esto sea normal Querer tanto hacerte bien Que quiero hacerte mal Se aproxima la tormenta Y no te das cuenta No te das cuenta Que vienes a ti, vienes a ti Vienes a mí Me quedé en tu presencia Más de la cuenta, más de la cuenta Y voy a morir, ahora voy a morir Más de la cuenta, más de la cuenta Se aproxima la tormenta Se aproxima la tormenta y no te das cuenta Se aproxima la tormenta y vienes a mí Me quedé en tu presencia Me quedé más de la cuenta Se aproxima la tormenta y vienes a mí Se aproxima la tormenta y vienes a mí Me quedé más de la cuenta Se aproxima la tormenta y vienes a mí Se aproxima la tormenta y no te das cuenta